El nuevo Peugeot E3008 lleva su revolución subeléctrica a una treintena de ciudades y pueblos de España con una gira de presentación exclusiva. Esta iniciativa de Peugeot España, que coincide con el lanzamiento comercial de este modelo, llegaba en exclusiva a Vigo y ha permitido que los amantes del automóvil pudieran comprobar de primera mano las virtudes de la nueva apuesta de la marca por el segmento C-Sub Fastback El nuevo Peugeot E3008 abre una nueva era. Este vehículo está diseñado como un automóvil totalmente eléctrico sobre la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, pensada para ofrecer vehículos eléctricos de altas prestaciones con el máximo nivel de placer al unir eficiencia y conectividad. Para nosotros este es un día muy especial, tenemos aquí en primicia para toda Galicia la primera unidad de E3008, del nuevo E3008 eléctrico y bueno, para nosotros la verdad es que es muy gratificante que la marca nos haya seleccionado en Galicia como, digamos, los baluartes de este magnífico vehículo. Nos vamos a encontrar un coche espectacular por fuera, realmente novedoso, nuevo, que viene a dar una vuelta y un impulso al histórico 3008 y que por dentro monta toda la tecnología posible y con una capacidad multimedia realmente espectacular. La verdad es que esto se nos ocurrió un poco sobre la marcha, Carlos y a mí, y bueno, quisimos hacer hoy al 3008, aprovechando que tenemos aquí esta unidad, un pequeño homenaje y poder ver un poquito cómo ha evolucionado este coche. Tenemos desde la primera edición, hablamos del 2013, donde tanto en el primero como en el segundo tuvimos nuestro primer microhíbrido, aquel híbrido no enchufable diésel de 200 caballos, tracción a las cuatro ruedas, motores diésel, motores gasolina, un coche que nos ha dado muchísimas alegrías. Luego pasamos ya a la segunda fase, donde tenemos el primero de la segunda fase y su restyling, donde ya nos vamos a tecnologías híbridas enchufables, con 225, con 180, con 300 caballos y tracción a las cuatro ruedas, con motores de hasta 180 caballos diésel, 180 caballos gasolina, bueno, realmente a nosotros el 3008 ha sido un auténtico talismán, pues es un formato sub que de alguna forma el grupo Stellantis con Peugeot ha arrancado en su momento hace ya pues 11 años y que realmente nos ha dado muchísimas satisfacciones. Tenemos muchísimas expectativas puestas en el producto, creo que el producto nos va a impactar muy positivamente y esperamos que realmente funcione, pero la verdad es que el reto está muy alto, porque realmente venimos de cuatro coches, dos versiones, cada una con su restyling, que han sido un auténtico éxito de ventas y a nosotros nos ha dado realmente muchísimas alegrías. Las primeras unidades están previstas a su llegada en torno al mes de marzo, entre marzo y abril. No tendremos unidades, pero sí tendremos muchísimo contenido, el coche está abierto a pedidos, se puede pedir, bueno, invitar a venir y que por supuesto le informaremos con todo lo que podamos.